y pero volvamos un poco antes a chetumal si llegas a chetumal y enviado por la secretaría de recursos y de fábricos cuántos años ha desde chetumal no muchos no muchos porque yo llegué en 69 en 70 estábamos ya iniciando cancún el ingeniero ahorita que está allá es el que fijó la fecha de iniciación de trabajos de cancún es decir empezaron a hacer un puente de madera y después podíamos pasar para acá para la parte firme de cancún verdad pero era muy lodoso era muy trabajoso le tenían que echar mucho material y toda esa cosa lo que me llama la atención fue cuando dijiste que llegas en un camper con tu familia no yo llegué en avión avioneta en avión comercial de méxico a chetumal había un servicio de méxico a chetumal lo que era semanal en ese entonces sí porque no tenía suficiente gente para sostener un un este un servicio de la aviación verdad ellos necesitaban hacer dos tres viajes a para que fuera costeable llegar a chetumal muchas veces suspendieron estos vuelos tú llegas de la ciudad de méxico a chetumal chetumal te haces más o menos un año chetumal si ya vienes para acá pero en qué momento trajiste a tu familia como un este unos unos un año después de estar aquí en cancún y porque yo venía con este con comisiones de 45 días me tenían 45 días aquí me mandaban otra vez reporte qué es lo que está haciendo llevaba yo todas las fotografías que tenía les digo pues así está la cosa y luego este estaba rojo gómez de gobernador de gobernador cuando rojo gómez dio el banderazo de que podían venir de allá de de tabasco para acá yo estuve allá en la inauguración esa y luego este rojo gómez se nos murió en el puesto se dio una especie de gripa catarro este pulmonía no sé exactamente pero se murió en él y fue un gobernador muy querido sí bueno medio rudo eh medio rudo porque tenía una voz muy de general verdad javier rojo gómez javier rojo gómez era general y fue allá en el norte y no tenían donde ponerlo y lo arrojaron para acá rojo gómez trató de hacer turismo porque hizo una carretera que llegó hasta calderitas 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 eran seis kilómetros de allá se hizo una avenida para acá para calderitas y allá hizo una especie de fraccionamiento los terrenos los terrenos vayan en aquel entonces nueve mil pesos y a pagar poco a poquito y yo siempre quería decir bueno yo yo quiero tener este pues un terreno allá y platicaba con mercader mercader era un ingeniero que estaba ahí no era ingeniero pero era un consejero ahí del gobierno el caso es que no compras de tu terreno en chetumal no compré bueno si compré una casa en chetumal ahí cerca de la iglesia esa de chetumal cerca pero la iglesia estaba en alto una vez llegué había pasado un ciclón y llevó a estar inundada la casa no pues la casa estaba en alto como unos 40 centímetros y eso me salvó de que se inundara la casa no